Buenos días Patricia Castañeda, un gusto saludarle a esta hora de la mañana con el Padre Juan Carlos Martínez. Padre, un gusto saludarle a esta hora, vemos esta bonita peregrinación que está haciendo la Virgencita de Suyap. Sí, nos sentimos muy contentos, muy alegres. Hemos iniciado esta actividad desde el día de ayer. Se tuvo un evento en la Plaza Central, en la Concha Artística de la Plaza Central de Tegucigalpa. Luego pasó a una Eucaristía, a la Catedral Metropolitana y hoy a las 6 de la mañana salimos con una Eucaristía. Vemos que mucha gente los está acompañando, son capitalinos, son de diferentes iglesias que están presentes y ese mensaje de paz a la nación de parte de la Iglesia Católica creo que es muy importante. Es muy importante tener esta identidad nacional, reconocer esta presencia de Dios en medio de nosotros, principalmente la presencia maternal por medio de la Madre del Cielo. Las parroquias que se nos han integrado son de muchos lugares, vienen de Comayagua, vienen de La Paz, está la Parroquia Sagrada Familia, está la Parroquia Catedral, está la Basílica de Suyapa. Muchos peregrinos están incorporados hoy a esta procesión. Muy bien, ¿hasta qué ruta vamos a seguir la Virgencita y luego qué otra actividad es la que continúa? Continuamos todas las rutas del Boulevard Suyapa, llegar a la Basílica y al llegar allá tenemos la Eucaristía. Una Eucaristía especial en donde serán consagrados cuatro jóvenes como diáconos para la Iglesia Católica. Muchísimas gracias al Padre Juan Carlos Martínez a esta hora y como ustedes pueden observar, pues la gente va con su rosario en mano, van haciendo la peregrinación, obviamente bien resguardado por las autoridades, por los uniformados. Vamos a acercarnos aquí. Bella, gusto de saludarle, buenos días. Vemos que usted también está acompañando a la Virgencita. Sí, aquí es con toda fervor en mi corazón, lo estoy acompañando y rezando el rosario por el caminar. Ese sudor que corre por su frente de agradecimiento a la Virgencita. De agradecimiento y de todo lo que ella me ha dado en la vida hasta estos días. Le doy gracias a ella porque me ha dado fortaleza, he perdido a mi marido y ella me ha ayudado mucho. Te ha dado confort. Sí, ella me ha dado fortaleza. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros, en estudio vemos la Virgen de Suyapa precisamente a esta hora, donde va bien resguardada por los feligreses aquí en el boulevard Suyapa. Esta peregrinación va hacia la Basílica de Suyapa. Así es que si usted va por esta ruta, tome vías alternas porque la peregrinación va avanzando por este sector. Si no tiene consulta, Patricia Castañeda, retorno con ustedes a los estudios. Gracias a nuestra compañera Mariel Arteaga. Más adelante estaremos con ella cuando ya estén llegando a la Basílica de Suyapa.